Hola, hoy desde los Abuelos del Arte les voy a mostrar cómo realizar un brazo completo Para realizarlo vamos a hacer una pelotita de masa Vamos a estirar, así en forma de hechicito Vamos a dividir al medio Y al medio nuevamente Así Vamos a hacer una rampita, vamos a empezar a estilizarlo Y de la pelotita más chiquita que teníamos de masa La vamos a estirar un poquito Así La vamos a bajar Y la vamos a bajar nuevamente así en 45 grados De esta manera Vamos a marcar un poco más la muñeca Así De esta manera Y vamos a empezar a sacar lo que es la mano Acá vamos a hacer como una cuadrícula ¿Sí? Así Y de esta manera De la primer barquita que hice Vamos a cortar Vertical Y luego en diagonal Como un 1 ¿Sí? Y vamos a sacar lo que sería el dedo pulgar Vamos a sacar lo que es el dedo pulgar De esta manera Así Acá vamos a bajar Bien Vamos a bajar un poquito acá la masa Así Y vamos a comenzar a sacar los dedos Vamos a marcar Al medio Y de cada medio Vamos a hacer nuevamente una línea Y de esta manera vamos a sacar los dedos Así Así Y Y así Vamos a girar un poquito Y Vamos a ir abriendo Dedo por dedo Y ahora vamos a abrir Dedo por dedo Y vamos a redondear Uno por uno Así Aquí le vamos a poder marcar Todo Y es un brazo De una muñeca estilizada Le vamos a marcar El dedito de arriba Así De esta manera Y Cada dedito Le vamos a marcar Las rayitas como tenemos adentro la mano Así De esta manera Y marcando Dedo por dedo Le vamos a ir haciendo Las marquitas Así Ahí Y redondeando De esta manera Nos va a quedar Un brazo Completo Pero le sirva Y lo pongan en utilidad Muchas gracias 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 似 Simran Gracias por ver el video.